Un en punto, hoy se vivió un nuevo capítulo en el juicio disciplinario contra el director de la Policía Nacional, el general Óscar Ateortúa, por supuestas irregularidades en la revisión de la construcción de casas fiscales en San Luis Tolima. El inspector de la institución señaló a su superior de posibles intereses para obstaculizar labores investigativas. Frente a frente, estuvieron hoy en el juicio disciplinario contra el director de la Policía, el general Óscar Ateortúa, vinculado por cuatro cargos que van desde la falta de revisión de los procesos de construcción de un complejo de vivienda en el Tolima, hasta un supuesto tráfico de influencias dentro del proceso. Y el actual inspector de la Policía, el general William Salamanca, quien públicamente manifestó la forma como su superior intentó separar a dos de sus investigadores y a él lo intentó enviar a vacaciones. Es un tema gravísimo en la policía. Él me dice, me cumple la orden, mi general. ¿Por qué su actitud? Entonces yo le digo, mi general, aparte de todo esto que estoy encontrando, estoy decepcionado de usted. Porque encuentro también que durante su paso como inspector general, usted archivó investigaciones que no se debían archivar. Según Salamanca, le dijo al general Ateortúa lo extraño de algunas posturas suyas frente a algunos procesos. Yo le dije a mi general, estoy tan decepcionado de usted, archivando investigaciones como inspector general. Aquí se está vislumbrando, no quiero pensarlo, algo perverso para sacarle del camino a Salamanca. ¿Por qué? Estoy muy decepcionado de usted. Él me dice, se me sale ya a la oficina. No, mi general, ¿por qué voy a salir de su oficina? Añade que sostuvieron una discusión fuerte en el que el general Ateortúa lo saca de la oficina. Yo a usted lo pude haber echado de la policía hace un año, hace seis meses o ahora, le digo mi general. ¿Usted le habla así a un general de la república, a su inspector general? De esa manera, de ese estilo, lo estoy desconociendo, mi general. Le pido mi respeto. En la audiencia, Salamanca señala que Ateortúa lo sacó a 402 días de vacaciones cuando no las había pedido y cuando le había informado que estaba detrás de varios casos de corrupción dentro de los que estaba el complejo de vivienda. Se me va ya con vacaciones. ¿Por qué esa decisión suya? Y aún quedo más sorprendido si yo ya disfruté de vacaciones. La disfruté en julio pasado. Y usted ahora me da la orden que yo salga con vacaciones, donde tengo, le acabo de mencionar que estoy adelantando investigaciones graves contra la corrupción de la policía, que hay una sociedad colombiana que exige que se luche contra la corrupción. En la diligencia se encontraba el propio general Ateortúa y su abogado, que en varias ocasiones cuestionaron que estuviera leyendo sus respuestas y algunos documentos expuestos en la diligencia. Y frente a esto, la Procuraduría lo que dice es que va a continuar con la larga etapa de pruebas.